Nuestros bosques tienen algo extraordinario. No, no nos referimos ni a su flora y tampoco a su fauna. Nos referimos a algo muy, muy especial. Y es eso lo que los hace tan únicos, tristemente únicos. Nos referimos a esto, su aroma. Sí, un aroma muy particular. Ese típico aroma amaderado, ahumado e impregnante. Y que ahora va a estar al alcance de tu mano, para que disfrutes la fragancia de nuestra naturaleza. Greenpeace presenta el aroma de la conciencia. Un elemento único que viene a acercarnos. El perfume de todos nuestros bosques. Un producto que no debería existir, para una situación que no debería pasar. Sumate en votaporlosbosques.org y ayuda a que la ley proteja a los bosques nativos. Greenpeace. Greenpeace. eningeos. Greenpeace. Greenpeace.